Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares en esta mañana con información muy importante para todos ustedes. Saludo también a mis compañeras y tenemos información importante en relación a la calidad del aire. Muy buenos días, Nati y Karu. Así es, Karu. Tú bien lo has dicho y es que estamos contando con una alerta de ozono. Vamos a pasar con Carlos Camatos para que nos cuente de ello. Karu, muy buenos días. Cuéntanos a qué se debe esto. Muy buenos días, compañeras y a todo el mundo en casita y es que vamos a tener... Queremos agradecerle, compartir con nosotros todas sus mañanas durante esta semana. Es un gusto poder informarle. Ánimo, estamos viviendo tiempos difíciles, pero estamos juntos en esto y recuerde que seguimos aquí trabajando para usted a través de todas nuestras plataformas. Cuídese mucho, que tenga un buen fin de semana y los esperamos a la 724 con más noticias locales. Así es, recuerden que también a la 724 yo les espero con su pronóstico actualizado en el tiempo que pase bonito viernes. Bendiciones, feliz fin de semana. SéAl tú. Bien. SéAl. Esper及. SéAl. 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 Séics 산 hog기자. SéAl. SéAl. Sé carana. SéAl. Gracias por ver el video.